Cantó el día de ayer durante el funeral del expresidente Hugo Chávez en Venezuela y tienen que ver el sentimiento con el que el piquito de oro le dio el último adiós, aquí las imágenes. Acompañado por un grupo de mariachis, Pablo Montero rindió homenaje al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en lo que fue su último día de funerales. El cantante mexicano se hizo presente en la capilla ardiente del Salón de Honor de la Academia Militar de Caracas, lugar en el que durante nueve días el pueblo venezolano ha despedido a su comandante. Yo he venido en muchas ocasiones y es triste venir en esta ocasión por la situación en la que se encuentra el pueblo de Venezuela y lo hacemos con mucho cariño de parte de todo el pueblo de México, de parte de mi familia, venir a traer música que tanto le gustaba al comandante, al presidente Hugo Chávez. Ante miles de personas, el piquito de oro visiblemente conmovido interpretó la ley del monte y el rey, demostrando así un cariño hasta entonces desconocido por quien fuera el primer mandatario de esta nación sudamericana. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Después de acercarse al féretro del líder bolivariano, en un enlace televisivo Montero comentó acerca del encuentro previo que sostuvo con Nicolás Maduro, quien actualmente está al frente del gobierno de Venezuela. Estuvimos platicando de lo que ha sido, de lo duro que ha sido y que nos agradece mucho a los mexicanos y en parte mía por venir representando nuestra música, nuestro pueblo, y que gracias, que muy agradecidos por traer ese momento de alegría, ese momento de que tanto le gustaba a él este género musical, que es la música mexicana. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Pues sin duda, qué honor que lo inviten a una ceremonia de ese tipo. Fíjate que el presidente Hugo Chávez, que bueno, pues ya en paz descanse, verdad, creo que así será, le gustaba mucho la música mexicana, ya ven que don Vicente Fernández el año pasado fue invitado también y le entregó una condecoración, era amante de la música mexicana, y bueno, pues yo me imagino que había recibido algún tipo de, pues sí, de invitación para ir a cantarle. De dinero, a darle a Dios, no sé si de dinero. De dinero yo creo que se le pagaron, pero bueno, es una situación un poco, pues controversial, porque ya ven que el presidente Hugo Chávez era o muy querido o muy odiado por muchos millones de personas. Lo que no entiendo es cómo, o sea, ese sentimiento con lo que le cantó Pablo Montero, ¿lo conocía o no sé? O la misma energía del momento, ¿no? A lo mejor yo creo que siempre es como, uy, una sensación extraña estar en un funeral, ¿no? Lo que sí es que aprovechó estos días Pablo Montero para ir a Venezuela porque fue castigado en la telenovela, ¿dónde está? Sí, 20 días, ¿no? Porque se peleó. ¿Con quién se peleó? Con Latin Lover y con otros por ahí de la misma telenovela. Entonces, pues bueno, dijo, bueno, aquí entonces me castigan, bueno, pues yo me voy a Venezuela. Aprovecho el chambeo. Sí, pues me pagan, claro, bien.